Gadafi está preparado para declarar una tregua, lo aseguró anoche el presidente de Sudáfrica durante la última mediación de la Unión Africana. La hoja de ruta ha sido inmediatamente rechazada por los rebeldes, ya que no mencionan la salida del líder libio. El plan de Zuma se focaliza en el fin de los enfrentamientos con el cese de los ataques de la OTAN para permitir el paso de ayuda humanitaria. Una iniciativa que según el ministro de Exteriores de los Rebeldes ya no tiene sentido. El discurso de la comunidad internacional dice que está cambiando. La prioridad ahora no son las iniciativas políticas sino los pasos encaminados hacia un cambio de régimen, la caída de Gadafi. Los rebeldes se apoyan en el giro dado por Rusia durante la última conferencia del G8. Por su parte la delegación de la Unión Africana criticó los bombardeos de la OTAN especialmente severos en los últimos días.